Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Photoshop en donde habrá un nuevo tutorial cada miércoles. En esta ocasión les enseñaré a retocar las ojeras de las fotos. Bueno, aquí ya tengo mi imagen abierta. En el link de la descripción les dejaré la imagen para que puedan practicar. También pueden usar Otrimen si quieren. Bueno, para empezar, la única herramienta que utilizaremos es la de tráfano plenar, que es esta que vemos aquí. Esta herramienta lo que hace básicamente es plenar el punto que yo quiera y lo dibujo. Bueno, para empezar, vamos a duplicar nuestra capa, nuestro fondo. En caso de que no equivoquemos, podemos utilizar otra vez y oprimimos CTRL-J. En caso de que tengas una, oprimos CMD-J. Y bueno, aquí está nuestra imagen. Ya lista con la capa. Bueno, ahora seleccionamos. Puedes oprimir la tecla S o darle click aquí en el mismo tapón. Para empezar, consejos básicos para clonar sobre piel y es que siempre hay que usar una oposidad de 30% para que no se vea tan rígida. Tan rígida el retoque. La dureza, siempre el 0%. Y esta vez, pues, usaré un tamaño tamaño, algo, 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 ahí entre 50, 60 o 70. Aquí, 74. Como, como de, sea, o sea, tu gusto. Bueno, para empezar, lo que queremos es posicionar nuestro tapón cerca del área donde vayamos a hacer el retoque. En este caso, voy a poner esta área para que tenga un tono más fresco en esta zona con relación a esta zona. Bueno, empezando de poner mi tapón en 42, pisceles y oprime Alt, hago click en esta zona y empiezo a clonar. Y listo, ahí está. No es tan difícil de utilizar, solamente es cuestión de practica. Y ahora, pasaré a este ojo. Poneré mi tapón un poco más grande para no demorarme demasiado y empiezo a retocar. Y listo, eso es todo. Eh, no es tan difícil, eh, no tiene mucha eficiencia y es rápido. Ahora le traeré, eh, ponerle un filtro a la foto. En este caso, usaré uno de, uno rojo, 25% de la densidad y jugaré un poco con las curvas para que le dé más vida a la foto. Listo, ahí. Ahora, vamos a archivo, guardar como. Le damos en el formato .jpg. Y le damos guardar. En este caso, ya tengo mi imagen guardada, como pueden ver aquí. Así que le voy a arreglar. Y eso es todo. Muchas gracias por ver mi video. Eh, los espero el otro miércoles para otro tutorial. No olviden suscribirse en la descripción de todos mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y otros más. Espero que lo pasen bien. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!